hola qué tal cómo están ustedes muy pero muy bienvenidos aquí hay noticias cierto a través de las pantallas de tevinet donde nos vemos desde concepción hasta coya aquí en este canal el mejor canal del sur de chile por supuesto como es habitual tomando todos los resguardos necesarios el distanciamiento físico social el uso apropiado de alcohol gel cierto la mascarilla ahora no es necesario porque estamos con el distanciamiento que corresponde con nuestro invitado vamos a presentarlo no vamos a perder más tiempo porque él es médico veterinario cierto de vasta y reconocida trayectoria me refiero a sergio nicliche él asumió este cargo el cargo de presidente del consorcio lechero cierto asumió en abril de este año en la última asamblea anual de socios de este consorcio que agrupa a la cadena láctea chilena integrando a productores industrias procesadoras centro de investigación y también empresas de servicio el nuevo líder de la corporación viene precedido cierto de una experiencia de más de 40 años participando en el desarrollo del sector lácteo nacional a través de su trabajo en coprince esta cooperativa cierto que como gerente general dirigió en los últimos 10 años hasta su reciente retiro y ahora ya es el presidente del consorcio lechero cómo está don sergio muy pero muy bienvenido aquí hay noticias te vine muchas gracias claudia y también muy contento de estar conversando con ustedes yo hice como una pequeña introducción de lo que es el consorcio lechero quienes agrupan pero me gustaría que usted profundice un poco más en en los objetivos o la misión la visión que tiene precisamente este este consorcio si el consorcio lechero es una organización que agrupa toda la cadena láctea donde están los productores representados por algunas organizaciones como aprobar y saco también están las empresas de servicio que abastecen a toda esta industria y después está la industria procesadora están las principales industrias y finalmente hay organismos ya de investigación está la universidad austral y también INEA también está INEA y con respecto al tema de la sustentabilidad don Sergio articulación cierto de la cadena y foco en el consumidor que son los tres tópicos que han guiado su gestión institucional cómo se ha llevado a cabo precisamente estos temas si la el consorcio lechero tiene como función principal articular a toda la cadena a los diferentes enlabones y obviamente hay un foco hoy día hacia el consumidor porque cualquier empresa o industria que no tenga la preferencia a los consumidores no tiene mucho mucho destino por lo tanto ese es un foco importante pero el consorcio no lo hace desde el punto de vista de publicidad lo hacemos de una forma más científica tratamos de de con evidencias científicas demostrar todos los innumerables y maravillosos atributos que tiene la leche para eso recién editamos un libro de nutrición especialmente enfocado a la a los lácteos que lo dirigió el doctor rodrigo valenzuela un destacado académico de la universidad de chile donde se demuestran todos los atributos de la leche ese es un libro que se puede bajar de la página web del consorcio lechero en forma gratuita si bien está destinados a médicos a especialistas de nutrición también pueden ser consultados por los consumidores entonces ese es el tipo de foco que tiene el consorcio lechero hacia el consumidor y también tenemos un programa y gracias a la leche que probablemente lo han escuchado pero que no va tanto al público masivo que como para eso lo hace la industria los supermercados nosotros vamos más al a la parte técnica y científica ya sí bueno la leche todos sabemos cierto que es un producto muy nutritivo pero ahí me gustaría conocer un poquito más detalles técnicos de las propiedades que tiene la leche se que tiene vitaminas cierto ayuda a los huesos también pero también tenemos las leches la leche entera que dicen que que engorda un poquito más la semides crema la extrema la sin lactosa también que están que están muy de moda tanto las leches como los productos si la leche tiene refiero a los postres la leche la verdad que es un producto irreemplazable con el tiempo a veces se han ido o tratado de dar algunas connotaciones negativas en algún momento se habló que la mantequilla era producía daño y era mejor la margarina hasta que se demostró que la que es muchísimo mejor consumir mantequilla la grasa animal favorece lo que es la sanidad cardíaca diabetes tiene una cantidad de atributos y todo eso es lo que se va describiendo en el libro de nutrición de los lácteos y en los que estén interesados los invito a entrar a la página web es consorciolechero.cl y se puede descargar este libro en forma gratuita y realmente uno va viendo están los diferentes capítulos y tiene pero una gran cantidad de atributos y se demitifican muchos comentarios que aparecen en las redes sociales y la verdad que no que no son efectivas no hay ningún producto tan noble como la leche ningún alimento deberíamos tomar más leche por lo demás yo tomo todos los días yo también porque es tan importante trabajar don sergio de forma colaborativa cierto entre antes de forma colaborativa en este caso como consorcio ante los desafíos del del sector este año lo comentábamos fuera de cámara cierto del año pasado este año fueron afortunadamente pese a la pandemia cierto buenos para para este rubro pero no obstante también tienen que trabajar lo se lo decía de forma muy colaborativa para los desafíos que no sé si diariamente o periódicamente temporalmente enfrenta el sector si bueno hay un viejo adagio que dice si quiere llegar rápido viaja solo pero si quiere llegar lejos viaja acompañado y en el caso de esta industria esta industria que la industria lechera queremos llegar muy lejos y por por lo tanto tenemos que viajar acompañados y ahí trabajar en conjunto de la ganadería en chile es pequeña comparado con cualquier otro país entonces todas las organizaciones organizaciones como el consorcio lechero que se preocupa de toda la cadena los diferentes gremios de leche la pro leche las empresas de servicio instituciones como inia universidades tenemos que trabajar en conjunto porque vamos en el mismo barco si este barco le va bien nos va a ir bien a todos y este barco se hunde nos hundimos todo entonces tenemos que trabajar en conjunto y lo vemos en ganadería desarrollada o en proyectos como el irlandés por ejemplo y uno lo ve están todos con los mismos objetivos entonces uno dentro o de los focos del consorcio lechero hoy día es ir agrupando la cadena de las diferentes organizaciones si bien mantenga su identidad pero trabajemos en conjunto por los mismos proyectos y con las mismas metas y destinos hoy el consorcio lechero cierto está impulsando tres importantes proyectos cierto en sustentabilidad láctea además de apoyar y participar en otras en otras iniciativas sectoriales coméntenos un poco más de estos tres proyectos que se dirigen precisamente a este rumbo bueno hoy día la sustentabilidad que hasta hace poco la bahía muy lejano hoy día ya ya es parte de nuestra vida ya ya llegó los consumidores cada vez van a ser más exigente de qué es lo que está pasando con el ambiente cada industria se está dañando no el ambiente cómo se ve su comportamiento con los aspectos sociales además de la sustentabilidad económica por lo tanto en este momento dentro de los proyectos uno hay un acuerdo de producción limpia con la industria donde está la mayoría de la industria del país más del 85% de la producción lechera ya está bajo este acuerdo de producción limpia donde el principal objetivo precisamente es hacer más amigable con el ambiente en todo lo que es contaminación economía del agua todas estas medidas no son solamente un gasto también generan muchas economías de agua energía contaminar menos la inversión es digamos es como una nomás y después ya a largo plazo digamos sí que eso es un proyecto que ya está funcionando y donde se adhirió toda la industria y lo bajo en la organización del consorcio lechero el segundo proyecto que está bajo el paraguas de chile origen consciente que tal vez podríamos hablar si nos da el tiempo un poco y que es la certificación de predios lecheros donde se toman los predios que van a participar que hoy día estamos en la etapa de prueba recién chile origen consciente esto es un programa cierto si ese es un programa chile origen consciente es un programa del ministerio de agricultura donde el objetivo principal es mejorar la imagen país de la industria alimenticia de chile lechera ganadera todas todas hoy día ya están la industria avícola están ya los pollos los cerdos también la industria lechera este aspecto lo tomó el consorcio lechero la industria vitivinícola ya también está analizando probablemente va a entrar muy pronto el objetivo del ministerio de agricultura ojalá que toda la industria alimenticia entre en este programa de chile origen consciente y que sea una marca país donde si tiene el sello significa para cualquier consumidor tanto nacional como internacional significa que se están respetando las normas de sustentabilidad cuidados con el ambiente bueno en nuestro caso bienestar animal disminuir la emisión de gases de efecto invernadero la preocupación social con las personas que trabajan en esta actividad y también obviamente la parte económica la cuestión económica que sea la adecuada y ese es un sello que cualquier importador de país que sea cuando sepa que está el sello va a poder entrar a una certificación de sello va a decir ah mira el programa de chile cumple con todas estas características y muchas empresas o grandes empresas que importan cada vez le van a ir dando más importancia a ser sustentables bueno y bajo ese alero que es el chile origen consciente está el proyecto de certificación de previos lecheros porque hoy día la verdad que la producción de leche en el sur de chile es bastante sustentable es bastante sustentable y tenemos bienestar animal los animales andan en pastoreo sobre todo en la región de los ríos y los lagos donde está el 80% de la producción hay muy buen trato con los animales ya hoy día se alimentan bien pero no basta decirlo no basta que nosotros digamos y no si en el sur de chile es sustentable nuestra producción no eso no basta hoy día tenemos que demostrarlo y certificarlo porque un importador que viva no sé en Arabia Saudita no le vamos a contar un cuento no, él lo que va a decir va a ver ah, mire la producción chilena de láctea tiene un sello de sustentabilidad y este sello para que cumpla significa que están cumpliendo con todos estos requisitos y dentro de esta certificación digamos cuál es el objetivo me imagino que el objetivo final es que ojalá todos los predios digamos del país logren esta certificación el gran objetivo es que todos los predios ¿cuántos predios lecheros? hoy día hay como 4.500 predios lecheros ¿cuántos certificados más o menos tenemos a la fecha? en este momento estamos recién partiendo con el proyecto este proyecto, el primer año ahora, a partir del comienzo del 2022 hemos estado ya un año y medio trabajando en formar los estándares ¿cómo hacerlo? para que todos tengan la oportunidad de certificarse grandes, pequeños, medianos, pastoreos, intensivos todo entonces ha sido un trabajo intenso que hemos tenido ya de un año y medio en octubre, noviembre esperamos ya firmar los convenios con la industria la industria procesadora es fundamental en esto tiene que apoyar este proceso y ellos entienden la importancia de certificarse y ser sustentable una imagen sustentable hacia el mundo por lo tanto el 2022 va a entrar un pequeño grupo de productores 100, 150 para ir afinando todos los detalles de este proyecto y ya el 2023 esperamos que se abra hacia el resto de los productores bueno, es difícil, siempre es como la vacuna quisiéramos que esté vacunado al 100% pero nunca hacerlo ahora pero quien sabe la meta es el 100% aquí en un par de años más Sergio, interesante entrevista nos pasó la hora volando así que, bueno, cordialmente invitado pero una próxima vez para que podamos profundizar mucho más de estos temas que son de mucho interés también para la comunidad así que muchas gracias por su tiempo y por venir aquí a... perfecto Claudia gracias por la invitación y nos estamos viendo en una próxima oportunidad por supuesto que sí ahí con nosotros entonces Sergio Niclice el presidente del consorcio lechero comentándonos detalles de todos los proyectos que tiene este gran consorcio lechero acá en el país nosotros nos vamos a una pausa regresamos con más informaciones